Hablando de los juguetes y tecnologías que hoy tenemos en nuestra mano para que se nos haga una vida más fácil al momento de comunicar tenemos una interfaz de audio que es esta es de Tascam tiene muchos años en el mercado o sea no te voy a decir que es nueva que salió ahora pero yo la compré con la finalidad de obtener mayor calidad de audio dentro de mi teléfono de qué forma puedo meter una guitarra una línea entrada puedo meter un micrófono sí y puedo capturar audio de una consola para grabar en mi teléfono como sucedía en este tiempo desde que lo compré hace que te digo seis siete años atrás estaba muy difícil meter audio al teléfono en ese tiempo hoy hay muchas interfaces micrófonos inalámbricos y muchas cosas más pero en ese tiempo era más difícil hoy puedo conectar un micrófono directamente al teléfono y ya tengo buena calidad de audio pero en ese tiempo no comprendes hay interfaces de audio como esta que hoy en día ya las puedo conectar a mi teléfono y funcionan sí como interfaces de audio pero en ese tiempo no correcto si quieren ver la review de esta interfaz está en mi canal de Overband 2 ahí por aquí en algún lado se las dejo ya que tenemos salida de auriculares baterías dos baterías AA hay que colocarle para que pueda funcionar sobre todo el phantom eso es otra otra bondad que puedo alimentar un micrófono de condensador entrada de micrófono entrada de línea ya vamos a explicar eso aquí la opción de apagado opción de línea y opción de micrófono con esta perellita más adelante me dice pues enciende el phantom y más adelante me dice pues cuánto volumen yo le voy a dar a la entrada de audio del equipo hacia el teléfono me habían consultado quiero aprovechar la interfaz y lanzar al aire un live y como ingreso el audio a ella y que se captura en mi teléfono si estoy tratando de hacerlo pero no funciona que hago hay que tomar en consideración y caigo acá esta interfaz lo voy a utilizar como mero ejemplo nada más de cómo funcionarían las salidas de cada audio y vamos a enfocarnos en dos salidas auricular y nos enfocamos en la salida general el audio que tiene la salida general es proporcional al volumen que yo le dé a la entrada de micrófono línea guitarra piano o lo que sea ejemplo si yo conecto el micrófono en entrada de micrófono 1 la salida va a ser proporcional en su tamaño a el volumen que yo le dé acá en cambio cuando hablamos de auriculares la salida no es proporcional a el nivel que yo le dé de entrada sino si va de la mano pero sino que yo el sonido proporcional lo voy a quedar acá más o menos volumen porque te hago referencia a estas dos situaciones porque volvemos a la interfaz la interfaz tiene entrada de línea y tiene entrada de micrófono entrada de línea menos sensible entrada de micrófono más sensible salida de línea de la consola más fuerte salida de auricular más débil aquí debe producirse una conexión entre los dos equipos cuando conecto auricular por ejemplo donde iría a la entrada de acá pues iría en entrada de micrófono normal porque yo tengo la opción de controlar el nivel de audio de aquí hacia acá mientras que si decido tomar una salida general de la consola de la interfaz tiene que ir en línea que te explico mira xlr micrófono no balanceado o sea monofónico línea este sería los dos cables que necesitarías para que funcione bien el equipo qué va a suceder ahora yo voy a hacer un ejemplo acá en mi interfaz hemos puesto en salida de auricular el cable recuerden de punta a xlr tenemos otro cable de salida que es de punta a punta este pasa a través del procesador que se encuentra allá sale de aquí entra ya viene acá bueno así está pero en la práctica sería desde la consola directamente a tu dispositivo recordemos que esta es una salida de línea por tal motivo viene con más fuerza esta es una salida de auricular que yo lo controlo a partir de estos botones a partir de uno de los dos entramos canon nosotros aquí en nuestro equipo tendríamos que poner micrófono y de esa forma se enciende vamos a colocar una musiquita de fondo para nosotros ir viendo que se va a escuchar o no lo que estamos hablando a ver tenemos la monitorización vamos a quitarla un poco listo y como ustedes están viendo aquí en el dispositivo móvil se está escuchando en este momento como ven yo bajé el volumen de auricular pero si yo decido ya subirlo pues de esa forma yo voy dando la ganancia que necesito ahí estoy en la mitad de salida auricular a ver ya ahí para la música entonces estoy en la mitad de la salida de auricular con sonido y ahora voy a subirme un poco más a tres cuartos y me subiría al cien por ciento entonces en este momento estoy al cien por ciento con salida auricular ahora me voy al volumen de la Tascan y como ven ahí estoy ya rompiendo el sonido entonces en auricular tendría que bajarle más el volumen estoy a la mitad y aquí en la interfaz recordando que tiene este volumen que está aquí que nos da ganancia de entrada vamos a bajarlo y ahí estamos nosotros viendo de que a partir de este momento tenemos una calidad de audio buena vamos a escuchar un poco si es verdad lo que dijo ober no porque después nos centramos en duda vamos a escuchar un poco escuchamos que fue efectivo lo que hicimos verdad muy bien ahora vamos al siguiente apartado muy bien con el tema auricular y toda la cosa ahora recordemos nos vamos con cable de línea desconectamos esto y conectamos cable de línea pero recuerden que ahora aquí en la opción de modos yo tengo que moverme a la guitarra a línea porque es un sonido más estridente más fuerte etc etc ya lo conversado y como ven ahora ya tengo la conexión de línea entrando y la música sonando ahora recuerden que en micrófono yo tengo la opción de controlar ganancia mientras que en línea es una entrada directa que es proporcional al volumen que tenga mi guitarra que es proporcional volumen que tenga mi equipo en sí entonces qué sucede si yo quisiera bajar el volumen ahorita estoy yendo a la computadora y voy a bajar el volumen de la pista musical que está de fondo comprende y voy a subir en este momento todo el volumen de la pista musical de fondo tomen en cuenta de que no puedo controlar volumen como lo hice con el micrófono mire aquí estoy en volumen cero voy a subirme un volumen máximo nada sigue igual entonces este volumen es netamente para cuando yo trabajo con una entrada xlr aquí estamos pre escuchando que fue lo que hicimos volumen más bajo volumen más presente ya los teléfonos tienen una compresión natural dependiendo el dispositivo que tenga van a tener mejor o peor compresión ahora si estás en apple habría que considerar que adaptador estás utilizando y que te funcione bien eso sería nada más como recomendación ahí estamos viendo la interfaz hemos dicho no apagado guitarra cuando decides entrar por blue y cuando decides entrar por xlr que sería la opción micrófono lado acá tenemos el phantom y del lado derecho cuando conectes micrófono funciona el volumen y ya cuando conectas en línea se va en automático conforme vaya el volumen de donde lo estés enviando para capturarlo acá en qué momento yo utilizo la salida auricular pues cuando he grabado algo dentro del dispositivo y lo quiero monitorear no monitoreo en tiempo real espero que con esta explicación un poco larga pero contundente hayas entendido cómo sacar audio de un dispositivo para ingresar y ingresar a tu dispositivo móvil a mí me ha funcionado muy bien a mí me encanta esta interfaz de audio incluso en radio FM la utilizo para meter audio de lo que yo hable en la consola y que el que yo hable por teléfono del otro lado me esté escuchando y también he hecho la transmisión a través de facebook por ejemplo conecto un cable interfaz trípode y lanzo al aire cualquier streaming que quiera hacer con eso seríamos ya sabes si esta información te sirvió aquí abajo está la casilla de la sección de suscribirte a mi canal compartir la información y nos estamos viendo más explicación de esta interfaz les voy a dejar los enlaces aquí en la parte de abajo porque en mi otro canal de review de over mendoza ahí tengo más información